Yo te quería sacar, pero te viste también caras de la quiera Vendecir tu cuerpo e inaugurar la lengua a los dedos, la sobregozar Llegarla hasta el fondo y volverla a empezar Qué rica, se jodó la cita, dejado el traje negro, los jodos y rosita Siento como te jodas Baby, tú eres un problema, te veo y te quiero Si no es contigo, no quiero con nadie, eso no es normal Qué rica, se jodó la cita, dejado el traje negro, los jodos y rosita Siento como te jodas No tienes mi llave, quieres que me la lleve cuando viaje Dice que quiere hacerse mi tatuaje Y para eso un p*** lo mensaje El plug se enredó con el encaje Debajo del ombligo lo masaje Ese p*** hay que hacerle un homenaje Y para eso un p*** lo mensaje Y para eso un p*** lo mensaje